¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como suelo hacer a menudo, hoy voy a responder una petición que me ha hecho una amiga, una seguidora, desde mi correo albertolajas.gmail.com Tengo que deciros que recibo muchísimos mensajes y me es imposible responderos a todos. Pero de vez en cuando sí me gusta, como hoy, responder a aquellas que entiendo que pueden, además, con mi respuesta, ayudar a muchos otros que estén en la misma situación. Hoy voy a responder a Tamara Ollanes, que vive en Miami, pero ella me aclara que es originaria de Ecuador. Tamara, me das gracias por mi programa, por mi canal, por mi esfuerzo, mi trabajo. Y por ello dice que confía en mí, en mi profesionalidad y en que la pueda, por tanto, responder a su situación. Dice que tiene 38 años y que lleva desde los 18 años viviendo en Miami. Que tuvo que irse de allí por problemas familiares muy largos de contar aquí. Al grano, lo que me dice Tamara es que hace un mes escaso, hace un mes escaso, a principios de agosto, su mamá falleció. Me dice que por situaciones legales complejas, ella llevaba 10 años sin verla. La cuestión es que Tamara dice que está muy, muy mal, porque su mamá ha muerto después de una larga enfermedad. Y además de todo ese sufrimiento de la muerte de su mamá, es que no ha podido ir ni al funeral. Tamara me dice que, por favor, que le ayude a entender cosas. Me pregunta, yo como médium, como canalizador, me pregunta, ¿cómo puedo responderla? ¿Dónde está su madre? ¿Si puede hablar con ella? ¿Qué puedo decirle respecto a la situación de su mamá? Tamara, y todos aquellos que me escucháis. Como sabéis, efectivamente soy medio canalizador, entre otras cosas, entre otras cuestiones que trabajo desde hace muchos años. Cuando uno muere, muere el cuerpo físico, Tamara, lo he dicho muchas veces, pero a veces en momentos como el que tú estás viviendo, es necesario escuchar estas palabras. Una de las expertas en tanatología, o experta en morir, fue la doctora Elizabeth Kubel-Ross, de la que he hablado muchísimo aquí en mi canal. Fue ella la que creó los cinco estados de duelo. La doctora Kubel-Ross, Tamara, dijo que esos cinco estados, que son la depresión, la negación, la ira, la negociación y la aceptación, esos cinco estados de duelo los tenemos que pasar todas las personas. Entiendo tu dolor, Tamara, entiendo también tu incertidumbre por saber dónde está tu mamá. Lo cierto es que hay algunas cosas que quiero que entiendas y que entendáis todos. Mientras sigamos hablando de la muerte desde lo más despectivo y más terrorífico, pues el ego, que es donde vive la creencia de la muerte, habrá ganado su batalla. La muerte, la muerte no es más que el fin del cuerpo. En mis cursos, conferencias y libros lo he explicado y lo vuelvo a decir. Somos espíritus que un día, tu mamá también, Tamara, y tú, yo, todos, un día firmamos un acuerdo con Dios, con el Padre. Y ese acuerdo era venir a la tierra a sanar, solucionar, a aprender algo y después partir. La enfermedad o un accidente o cualquier otra forma en la que uno muera es la forma o la excusa en la que Dios Padre nos lleva a su lado. ¿Dónde está tu mamá? Pues, Tamara, hay cosas que yo no puedo responder. Obviamente, una vez que tu mamá ha fallecido su cuerpo, como explicó la doctora Cobel-Ross y yo he explicado muchas veces, el espíritu sale del cuerpo y va a encontrarse con los seres queridos y también con tu ángel de la guarda. Es decir, lo primero que ha ocurrido con tu mamá, Tamara, es que el ángel de la guarda, su ángel de la guarda, le ha acogido las manos. Una vez que uno muere, va a lo que se llama vulgarmente el vestíbulo o el umbral o también llamado purgatorio por los católicos. Es un lugar de espera. Es decir, dependiendo lo que hayas hecho en tu vida, si has cumplido bien tu misión o no, Dios y sus ayudantes, ángeles y arcángeles, van a decidir si vas a tener que reencarnar o vas a volver ya a casa con Dios. Sea como sea, Dios es amor. Tamara, no te preocupes porque me contabas en tu email que temías que tu madre no fuera al cielo por cosas malas que ella ha hecho. Dios es amor y Dios sabrá entender, comprender y sobre todo perdonar aquello que haya hecho mal tu mamá. La muerte es la forma en la que nos despedimos de esta experiencia terrenal. La vida eterna es infinita. Por tanto, no te preocupes por dónde irá tu mamá. Porque, como digo, Dios en su amor buscará la forma de ayudar a tu madre a ascender, a tener la sabiduría divina. Si tiene que reencarnarse, lo hará. Si tiene que aprender algo en el cielo. Porque a veces cuando algunos mueren, tienen que ir a lo que se llama la escuela de Dios. Es un sitio especial donde aquellos que han muerto y no han aprendido quizás, no necesitan reencarnarse, pero sí aprender algunas cosas. Me pides, por favor, si yo puedo canalizar con tu mamá. Mira, Tamara, es tan fácil como cerrar tus ojos, ciérranos, respirar profundamente y visualizar a tu mamá. La conexión con los seres que han partido, es verdad que algunos que tenemos más desarrollado esa capacidad de canalizar, lo podemos hacer de una forma casi automática. Pero todos somos canales, absolutamente todos. Yo te voy a pedir un favor, Tamara, porque en tu email me has contado que estás muy afectada por la muerte de tu mamá y hasta el punto de pensar en suicidarte. He hablado varias veces de suicidio aquí. El suicidio es lo más abominable que se puede hacer. Porque la vida es un milagro que Dios nos da. Y no tenemos autoridad para quitarnos eso que Dios nos ha dado. Tenemos que terminar nuestra misión como podamos. Y el que un ser querido se vaya no es causa justificada para quitarnos la vida. No hay ninguna causa justificada. Tamara, te pido que hagas un ejercicio y todos aquellos que estéis pasando duelo ahora, haced este ejercicio. Coge ahora mismo una libreta. Coge una libreta y apunta todas las cualidades maravillosas que recuerdes de tu mamá, desde que tengas uso de razón. Trata de apuntar los momentos más bonitos, fechas, si puedes, y situaciones que has vivido con tu mamá. Trata de recordar frases, consejos que ya te daba. Al hacer esto, lo que estamos haciendo de alguna manera es reviviendo al ser querido que ha partido. Uno de mis maestros me dijo que si quieres que siempre viva esa persona en ti, lo que tienes que hacer es mirar sus fotos, sus vídeos, como he dicho, escribir y recordar esos momentos. En el momento que no quieres hablar de esa persona, en el momento que estás todo el rato mal llorando, estás enterrando a esa persona. Cierra los ojos, visualiza a tu mamá después de haber escrito a todas esas cualidades y trata de visualizarte con tu madre en momentos que hayas vivido. Es posible que al hacer ese ejercicio de cerrar los ojos y visualizar a tu mamá, Tamara, es posible que puedas canalizar con ellas si tu mamá y Dios así lo disponen. Pero si no es así por los motivos que sea, porque no siempre se puede canalizar con seres que han partido, pues eso que te he dicho que hagas, hazlo todos los días. Todos los días antes de dormir, por ejemplo, cierra tus ojos y visualiza a tu mamá abrazándola. Abrázala con tu pensamiento. Los pensamientos son energía, lo he explicado muchas veces. Y al abrazar a tu mamá con tus pensamientos, con tu energía, esa energía va a llegar allí, donde esté, te lo puedo asegurar. Entender la muerte es el proceso más difícil que el ser humano puede lidiar en su vida. La muerte no es un plato de gusto. Y los que hemos perdido seres queridos, como yo, sabemos el dolor que eso conlleva. Y es normal, como he dicho antes, Tamara, que esas cinco fases del duelo de la doctora Cooper Ross, tenemos que pasarlas. Tienes que pasar. Es muy reciente. No hace apenas un mes que murió tu mamá. Entonces tienes que entender que es lícito que estés deprimida, que estés triste, que estés incluso enfadada. Que tengas incluso ira de por qué, después de todo lo que mi mamá sufrió y yo de estar separada de ella y todo eso que me cuentas en el email. Pero la forma de sanar, porque tienes que sanar ese dolor, es como te digo, abrazando con tu mente a tu mamá y enviándola todo el amor que desde aquí tengas en la tierra. Y le llegará, te aseguro, te prometo, y sé de lo que hablo, que ese amor le llegará. Queridos amigos, solo dos recordatorios. Dos. Uno. Estamos ya en la cuenta atrás para las últimas plazas del curso que voy a dar los días, cuatro días en directo, lo voy a dar por Zoom. Transmuta tu vida con Zaquil y los códigos sagrados. Es la última vez que daré un curso en directo porque posiblemente casi todos los demás los vaya a dar, si no todos, casi todos en vídeo. Por ello, el que puedas estar en directo en este curso es una maravilla. Esta oferta ahora por 160 euros. Las becas de los 100 euros ya terminaron, pero ahora hay otra oferta. Al pagar por 160 euros, ¿sabes que te puedes llevar de regalo? Pues el libro que ha salido ayer, que fue también un curso que yo di, experto, canalizador y angiólogo. Un libro, un curso realmente, que tiene casi 400 páginas que te va a enseñar qué es el mundo espiritual, qué son los ángeles, los arcángeles, vida después de la muerte, ejercicios para canalizar o conectar con el mundo espiritual. Un curso que ya han realizado en vivo, en junio, 50 personas, 50 alumnos y que todos me han manifestado que han sentido a seres queridos, a sus ángeles, a sus guías. Un curso que vale en Amazon, salió ayer el libro, vale 45 euros, pero yo te lo puedo enviar por solo 25 euros en PDF. Es un precio razonable, pero como digo, además, si pagas el curso a 160 euros que voy a dar a finales de septiembre, puedes llevarte gratis este libro en PDF. albertolajas.gmail.com Segundo recordatorio. Quiero recordaros que también yo doy servicios de coaching y terapias alternativas. Quizás es una parte que mucha gente no conoce. Me conoce más por mis cursos. Yo soy graduado en naturopatía y soy maestro de Reiki y experto en coaching. Estoy colegiado en la PEMP, Asociación Española de Profesionales de las Terapias Naturales. Y si tienes algún problema que solucionar, no sabes qué hacer con tu vida, dónde ir, cómo hacer o no hacer, pues puedo ofrecerte mis servicios online. albertolajas.gmail.com Recordar, la muerte no es más que el fin del cuerpo. Después pasamos a la transición de la vida eterna. Gracias, gracias, mi paz. Sed felices. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.